En su recorrido por la Siena Galyanito y el Caño San Silvestre, secretarios de despacho de Santander se dejaron sorprender, por lo que aseguran es un potencial de Barranca Bermeca para su proyección en turismo, pero para esto dicen ser necesario prepararse para lograr mejorar este objetivo. Sí, es la primera vez que lo hago, sin duda alguna, pues es una joya turística que tiene el municipio de Barranca, el departamento de Santander. Hay que trabajar muy fuerte en los procesos de formalización, incrementar la cantidad de operadores y agentes turísticos con RNT, con Registro Nacional de Turismo, que nos permitan desde la administración departamental ayudarlos a promover todos los productos turísticos especializados a nivel nacional e internacional. Entonces vamos a trabajar de manera muy articulada con el secretario de Barranca Bermeca para fortalecer este proceso. Bueno, invitamos a todos los santandereanos y colombianos a que vengan a conocer esta belleza natural y que nos ayuden a promover la región en sus países y ciudades. Además de lo que se logra frente al fortalecimiento y proyección del turismo, desde la Secretaría de Agricultura se habla del valor del cuerpo hídrico y de la riqueza de sus aguas como sustento de familias y deleite de visitantes de esta zona. Nuevamente, que las comunidades se están apersonando de este gran tesoro hídrico, es muy importante porque más que nadie lo sabe que acá bajo estas aguas también hay seguridad alimentaria para todos los pobladores de la región y también de los turistas que vengan a consumir un pescado de estas aguas santandereanas. Barranca Bermeca es el ícono y el orgullo de todos los santandereanos. Qué pesar es que no se hayan hecho las inversiones ambientales sobre todo, si le hemos dado el petróleo a Colombia y al mundo. Así las cosas, espera que este recorrido realizado en la Ciénaga del Llanito traiga mayores beneficios de inversión y atención para lo que se pretende frente al tema de turismo desde esta zona para el oriente colombiano.